El acceso a la sanidad en Estados Unidos es un lujo que no todo el mundo puede permitirse, un problema que se agudiza en tiempos de pandemia. Community Health trata de ayudar a quien lo necesita. Es la mayor clínica gratuita de Estados Unidos. Funciona gracias a donaciones privadas y de fundaciones y la ayuda de voluntarios como Matilde Ríos, cardióloga uruguaya fincada en Chicago desde 1984, que se jubiló hace nueve años. Porque estaba cansada de trabajar en un sistema tan poco amigable para los pacientes y para los médicos, que solo querían números. Entonces yo dejé, pude dejar, pero enseguida me di cuenta que tenía que seguir haciendo medicina, porque no podía quedarme sin hacer nada. Entonces busqué en la internet lugares donde podía ser voluntaria y encontré Community Health. Nosotros podemos ver pacientes que no tienen papel, que no tienen documentación. Eso es un gran servicio a nuestra comunidad. El 70% de los pacientes son latinos, algo más del 20% polacos cuentan con traductores e intérpretes. Aunque, como cuenta otro voluntario estudiante de medicina nacido en Chicago de padres mexicanos, los hispanohablantes agradecen que se ocupen de ellos en su propia lengua. Se les ve el cambio en el semblante de llegar al mostrador y que alguien les hable en español, y que alguien les habla fuerte y les lleve, pase, señora Hernández o señor García. Aunque se habla de esta clínica en centros de ayuda, programas de radio y televisión, la gente conoce Community Health gracias al boca a boca. Pero ¿cuál es el perfil del paciente hispano que viene aquí? En general no tengo yo recientes, porque la inmigración ha bajado. Así que son gente que está por años acá, por años, que tiene toda su familia, que los hijos nacieron acá, pero los padres siguen indocumentados, segregados. Muchos llevan años sin recibir ninguna atención médica. Es carísima la atención médica acá, que hay millones de gente sin seguro. En Illinois hay más de 300.000. Son diabéticos y no saben, tienen presión arterial y no saben. Así que nosotros lo descubrimos y lo empezamos a tratar. Cuando uno está en las consultas, uno se da tiempo mucho de esa realidad, de que el doctor le dice, mire, ¿cuándo fue lo que te han escribido al médico? Donde dice cinco años, siete años. Mucha gente tiene miedo de acudir a servicios médicos en Estados Unidos porque piensan que si no tienen documentación va a crear algún rastro de sus nombres. Según una reciente encuesta, las principales preocupaciones de los hispanos en Estados Unidos son la economía, la sanidad y la COVID-19. Y en estos momentos, ¿quién ganará el 3N? Esas tres cosas están conectadas. Es una cadenita de cosas que van afectando una a la otra. Pero el latino en Chicago está muy preocupado por cómo van a hacer sus servicios médicos dependiendo de quién gane la elección. Gracias. 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 Gracias.